Un informe de la Cámara Baja de Estados Unidos concluyó que el presidente estadounidense Donald Trump abusó de su poder al presionar a Ucrania para que investigara a los demócratas y obstruyó la investigación del Congreso en su contra. Este informe servirá de base para abrir un probable juicio político contra el mandatario. El documento, de 300 páginas y redactado por la oposición demócrata, ha sido publicado después de una investigación de más de dos meses. El presidente del Comité de Inteligencia, el demócrata Adam Schiff, compareció tras la publicación del documento. Trump ha negado que la suspensión este año de la entrega de casi 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania o su reticencia a programar una reunión con el presidente ucraniano tuvieran que ver con su insistencia en que Kiev investigará a uno de sus posibles rivales en las elecciones de 2020, el exvicepresidente estadounidense Joe Biden. Sin embargo, casi una decena de testigos han apuntado durante la investigación que sí lo hizo y el informe alega que el responsable de ese chantaje a Ucrania es el propio presidente y no únicamente figuras cercanas a él como su abogado personal, Rudy Giuliani.